El movimiento de Morena, el Movimiento de Renovación Nacional, se dio presamente para tener acertamiento con Ciudadanos. Hasta donde tengo yo la información que no ha sido fidedigna o verbal con el ahora candidato, es que nunca ha estado registrado en el Partido de Acción Nacional, ha sido candidato externo. De la misma manera, eso lo comentaron, ni siquiera yo lo comenté con él, no es algo que yo tenga la certeza de que se sea, pero que nunca fue afiliado al PAN y que ahorita en el Movimiento de Renovación Nacional se está buscando acertamientos con la sociedad, con gentes de la sociedad, sobre todo algo que nos falló en el 2006, el acercamiento con los empresarios. Y eso ha sido en todo el país que han tenido acercamientos con los empresarios, sin embargo, creo que de Nuevo León hay algún empresario que también accedió por ahí a una candidatura, no tengo los nombres, sin embargo, tengo la información. Y bueno, esas han sido las razones por qué en Baja California Sur se dio esta candidatura externa, por un lado. Por otro lado, al momento de que la compañera Silvia acepta la segunda del Senado, bueno, se queda cépala ese distrito y había que buscar una persona de la sociedad, que esa fue la intención. Compañeros del PRD no se registraron para ese distrito, se registró un compañero, hijo de un compañero, pero se retiró hace tiempo esa candidatura y entonces se quedó a cépala y había que llenar ese hueco. Sin embargo, en sus momentos, cuando el PRD abrió los registros, cuando el Movimiento Ciudadano abrió su registro, el Partido de Trabajo abrió su registro, no hubo más registros. Entonces, bueno, ¿dónde se echaba mano en ese momento? Que ya se tomaron los acuerdos, que fue el último, yo creo que el último estado en el cual se acordó a nivel nacional fue Baja California Sur, a lo mejor porque somos menos, porque había algunos conflictos, o no sé las razones realmente, pero la información nosotros la tuvimos hasta la noche. Ahorita, el compañero Joaquín Pañete va a hablar sobre esta pregunta que le hizo el compañero. Miren, en relación con la candidatura de los compañeros, no se van definitivamente si no se separan. Eso ha sido en casos de que todos los partidos políticos se mantienen al margen de un trabajo político por algunas inconformidades. Nosotros, de esta manera, hacemos un llamado a todos los PRDistas, porque analizan las situaciones que hemos estado viviendo dentro del PRD. Hacemos un llamado a todos nuestros compañeros del Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo a que sumemos los esfuerzos y vayamos juntos. Si se consolidan ya el día 29 todas las candidaturas, tenemos ahorita algunas suplencias que todavía no hemos definido los nombres. Yo creo que ahí también va a haber compañeros atribuistas nuestros, gente comprometida con el partido, que van a llegar a ser los suplentes de la compañera y de algunos compañeros que todavía, como fue tan a la hora de que ya se estaba acabando el tiempo, pues si no se había procesado a nivel nacional. Y nosotros todos los días pendientes de lo que estaba pasando, pero Baja California Sur no entraba en los acuerdos. Entonces sí nos llegaron el tiempo así muy apresurado y las decisiones creíamos nosotros que ya estaban tomadas. Y bueno, se estaban tardando para darnosla, porque cuando se reservan las candidaturas de algunos estados, pues se va ya la Comisión Política. Y nosotros de comunicación diario con la Comisión Política, y de aquí los tengo los mensajes. Ya entrados a California Sur, no, pues entra mañana a la una, se suspendió y entra mañana. Y así estábamos todos los días pendientes. Inclusive yo ya estaba muy desesperada porque había que iniciar ya los trabajos con una figura, con nombres y bueno, estos acuerdos no llegaban a nivel nacional. Señora, ¿hay alguna fecha o algo para conocer el estado de suplente? El día 29 es el último día para... El consejo va a ser el 30. El consejo va a ser el 30. Aquí el compañero Miguel, yo no renuncié a ningún otro partido porque... Yo no he renunciado porque no pertenecí, no fui militante yo de otro partido, fui externa. Como ciudadana estuve esa participación. ¿Pero fue dirigente usted? No, no, pero se me está diciendo que renuncié a otro partido. ¿Pero que renunció al PRD? Ah, al PRD. No, al PRD yo me separé del PRD de manera respetuosa y les dije que no había coincidido con las decisiones del 2005, que fue cuando entró el ingeniero Onassis Faúndez. Yo me retiré del PRD, tuve una invitación como externo y no milité en otro partido. Ah, esa es la única aclaración que tenía. Tengo entendido que no se me pasa lo mismo. En el consejo nacional, y él sigue siendo consejero nacional, por obvias razones, no se ha presentado nunca, pero en cada rato me manejan a mí porque no presentó una renuncia al PRD. Él externo, su inconformidad por algunas situaciones del PRD que estamos pasando, fue candidato externo de otro partido, pero nunca fue militante ese. Entonces, hasta ahí tenemos la información de la misma manera que la compañera Siria, que siempre ha hecho equipo precisamente con Leonel, pues nos fueron candidatos externos. Ahorita, en ningún momento, le puede trabajar para la izquierda, que eso ha sido algo sumamente importante. La comunicación con Andrés Manuel siempre estuvo vigente, y bueno, se le informó a Andrés Manuel de las razones por las cuales buscó ese espacio, sin embargo, lo entendió muy bien. Una cosa que quien de verdad estuvo impulsando la candidatura de Leonel fue Andrés Manuel López Obrador. Inclusive había la oferta del Movimiento Ciudadano de que fuera candidato plurinominal, y él dijo, no, también él tiene que ser de mayoría. A Leonel lo necesitamos como candidato de mayoría, porque él nos va a sumar votos en Baja California Sur.